Señora Ponte, gracias a todos los radioescuchas de Radio Bacana. Esta vez, como no podía faltar más, nosotros en el Hotel Gran Victoria hemos preparado algo muy, muy especial por celebrar el Día de la Madre, para celebrar ese ser tan querido que nos dio nuestras vidas. Y efectivamente lo hemos preparado, hemos pensado en mamá, hemos pensado que asimismo tiene que tener una experiencia muy importante, muy rica en dos aspectos. La una, pues no faltaba más, en Loja es la capital cultural del país, no se diga de la música. Y hemos invitado esta vez a dos artistas muy importantes, Israel Rodríguez, Israel Salazar, perdón, y el trío Pisces. Los dos artistas van a interactuar para que este almuerzo buffet por el Día de la Madre sea a la altura que mamá se lo merece. Y pues, obviamente, acompañado de la mejor comida. Va a ser un almuerzo buffet internacional, en donde podrán todos nuestros invitados degustar toda variedad de productos que hemos preparado, hemos pensado con el chef, para que este domingo sea muy especial. Entonces, uno tiene, no, muy agradecido, no, probé el croissant, el cappuccino calientito, muy rico. El cappuccino me lo pegué rápido antes que se enfríe, ¿no? Bueno, la idea que tiene, quería decir, es que va al Gran Victoria Botico Hotel y que todo es peluconazo, es inalcanzable, es inaccesible. Eso no es verdad. No, no es así. En realidad, pues, sí, es cierto, el nombre tiene su estatus, porque así debe ser. Pero en realidad nosotros nos hemos ajustado, hemos, hemos, estamos en el, en la posición que es un almuerzo pagable. No solo el almuerzo, sino de hecho toda nuestra carta les invitamos a que puedan visitar el restaurante Insignia. Realmente son precios muy, muy accesibles, así que desen la oportunidad, desen un gustito, vengan al Hotel Gran Victoria, que la van a pasar muy bien, con un show musical y no se diga más, vuelvo, insisto, que van a comer demasiado bien, demasiado rico. Así que vengan, les invitamos. No, pues, me da gusto y, y de verdad, cuando me hablaban, me pedían la, la entrevista del hotel, me, me, me da, me llena de alegría, porque es un hotel que se identifica con, con el pueblo, ¿no? O sea, y que romper también estos estereotipos de la peluconada, de ser inaccesible. No, pues, hay que involucrarse, esto es el patrimonio de lujo. Así es. Bueno, el, el, el edificio como tal ha sido ganador, como en varias ocasiones de, de, por su infraestructura, algunos premios al ornato de la ciudad. Así que es una, es una locación precisa y como usted mismo dice, señora Ponte, nosotros sí nos integramos con la sociedad. De hecho, este viernes, sábado y domingo, 5, 6, 7, el hotel va a ser la sede del campeonato infanto-juvenil de ajedrez, previo al campeonato nacional. Así que vamos a tener la visita de, de varios niños y jóvenes hasta los 16 años que van a participar para representar a la provincia de Loja. Así que es algo muy, muy lindo que también el hotel participe apoyando a, a este tipo de, de eventos importantes para los jóvenes y los niños de la ciudad. Hasta ahora, ¿qué edad tiene ya el hotel como tal? El hotel fue fundado en el año 2007, es decir, está cumpliendo, este año va a cumplir 16 años de apertura. Y le ha ido bien, ¿no? Sí, sí, le ha ido bien al hotel y de hecho es algo, es, es un referente para, para todos los, los lojanos y así me considero, yo soy de, de la ciudad de Quito, pero realmente lo, lo considero como, como mío porque esa es mi función, cuidar y velar mucho la imagen del hotel. ¿Por qué se ha caracterizado el hotel para el pasajero? Bueno, es la amabilidad con la que nosotros tratamos a nuestros huéspedes, el profesionalismo que, que se debe tener en los momentos de verdad, tanto con clientes como huéspedes y pues también es la, como digo, el, el hotel es una locación especial de estilo colonial que le lleva mucho al, al, al hoja de antaño, a esas propiedades coloniales. Entonces, en realidad el hotel es perfecto, la combinación perfecta de calidad, amabilidad y profesionalismo, ¿no? Bueno, el tema de gastronómicos, ¿intentan identificar lo nuestro? Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos en nuestra, en nuestro restaurante Insignia, la carta que fue creada por, por nuestro chef Luis Noroña, rinde un tributo a los, a los granos andinos. Entonces, es una combinación por demás perfecta entre proteínas, granos, frutos frescos. Entonces, por ejemplo, tenemos un, una, una lasca de pollo encostrada en, en frutos andinos. Entonces, es una delicia. Entonces, en realidad nosotros rendimos mucho tributo a los granos de la sierra. Rendimos, tenemos, tengo un salmón asimismo encostrado en plátano verde. Entonces, les invitamos a que prueben esos nuevos sabores, a que prueben esas nuevas combinaciones que con toda seguridad van a salir satisfechos. Algún día, ojalá nos lo pueda ayudar a contactar al chef para conversar con él. Claro que sí. Qué interesante sería hablar con él también para saber cómo aprovecha toda la, la riqueza productiva de, de granos. Y, ¿qué es lo más, entiendo que debe ser lo más, lo, lo, lo más útil y lo más interesante, ¿no? El resto seguramente habrá en todas partes. Pero, ¿qué, qué encuentra, qué aprovechan de, de loja? Por ejemplo, Arán Zango, que estaba un poco de, 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 le entrevistaba al, al, al gerente de, 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 de la Llorona, el que está acá en la esquina. Sí. El primero que dijo es el zango. Entonces, ¿qué platos tienes? Un poco más, ¿verdad? Zango. Pero está hablando en el desayuno, está hablando frango en el desayuno. Así, limpio, no, dijo, con dos huevos criollos, encima criollos. ¿Y cómo sé que son criollos? Bueno, ahí pusimos a discutir. Pero, interesante, ¿no? Con jarro de café. En todo lado le meten el, 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 el zango, los, 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 los platos más fuertes, más, más típicos. Lo que nunca me han preguntado es que si los, los adolescentes se pegan un zango, un plato antiguo, un tigrillo, no, no, no lo sé. Bueno, nosotros sí solemos sacar en nuestra línea del desayuno buffet platos típicos. Y coincidencialmente los, sí veo muchos jóvenes, o bien que comen un bolón con chicharrón, o también un tigrillo. Sí hay personas y niños que gustan de eso. Entonces, sí me da mucha, mucha emoción porque cuando uno recibe el plato limpio significa que fue del agrado del cliente. Sí, 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 de repente, sí, porque solo los pobres dicen que tiene buen apetito, ¿no? Solo el pobre tiene buen apetito y eso no es cierto, ¿no? Así es. Eso no, 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 no es cierto. Yo tengo buen apetito, por ejemplo. Bueno, entonces, pero qué interesante, qué interesante ver cómo ha prosperado el Hotel Victoria, cómo se va involucrando, se va identificando en Loja. Es un patrimonio ya de Loja, su hotel me da mucho gusto y a veces ofrece estos eventos que entiendo lo que hacen es ayudarle a Loja, a Loja. Así es, le apostamos mucho al talento lojano, Israel Salazar, quienes han tenido la oportunidad de escucharlo es un artista muy completo, variado. Él tiene la misión de que vamos a ver si hacemos bailar a la mamacita ese día. No se diga más el trío Pisces, o sea, de verdad, es una música espectacular, pensada para mamá. Vuelvo y repito, señora Ponte, qué pena, pero asimismo el bufet. El bufet está pensado en mamá, está para todos los gustos, no, que a mí no me guste eso, que quiero un espagueti, pues vamos a tener un espagueti. Vamos a tener una mesa exclusiva montada con ocho tipos de postres. Y nos da emoción porque muchas veces eso la gente ya espera, la línea del bufet de lo que es los postres. Siempre nos lo vamos a reservar para el último porque saben que en el postre está lo bueno. Así que el día 14 de mayo los esperamos, los invitamos muy cordialmente para que nos acompañen desde las 12 y 30 del día. Si puedo decir el precio, 30 dólares incluidos los impuestos por persona para comer bien y para escuchar buena música. No, está muy lindo, muy excesivo. Gracias, señor gerente.